Hola que tal amigos, espero que estén muy bien En este nuevo video vamos a personalizar nuestro terminal Android como si fuera un Xperia Z3 En este caso vamos a utilizar el launcher Vamos a instalar también las aplicaciones multimedia como el Walmart, el Album, las películas El Clock que es el widget del reloj Y también el Light Wallpaper que se mueve por detrás Que va cambiando de color y bueno tiene distintas funcionalidades También sus Google Papers oficiales Así que bueno, empezamos nombrando que vamos a instalar APKs O sea que se instalarán fácilmente de cada uno Y empezamos entonces por el Launch, vamos a ver el Launch El Launcher Z3 es muy fluido Está optimizado especialmente para los Xperia Pero la verdad funciona bastante genial Aquí tengo mi Nexus 5 y va a la perfección Ahí si hacemos el pellizco Pues podemos movernos, podemos abrir una nueva Eliminar o añadir una nueva página Podemos seleccionar la que queramos por defecto Aquí ya tenemos y acá abajo tenemos los widgets, las aplicaciones Dentro de los widgets pues tenemos para seleccionar todos los widgets que nosotros deseemos Vamos a sacar de relojes que es el que tenemos que instalar Vamos a sacar la R Ahí está relojes, le seleccionamos y tenemos el negro y el blanco Vamos a aplicar el negro Y así aplicamos todos los widgets, los redimensionamos a la forma que deseemos Y listo, ahí lo tenemos Como pueden ver se ha cambiado el fondo de pantalla azul Es un Launcher que está bastante genial Entonces bueno si pulsamos en la aplicación podemos eliminarla desde acá Y la verdad la Launcher va bastante bien Un Launcher muy bonito y la verdad está muy bueno Entonces bueno le damos acá Aquí tenemos ordenadas alfabéticamente todas las aplicaciones Podemos avanzar rápidamente Y pueden ver que va bastante bien En la parte izquierda tenemos buscar aplicaciones Podemos buscar las que deseemos Tenemos también acá para desinstalar las aplicaciones Ordenadas propiamente si queremos ordenar las aplicaciones La queremos eliminar Aquí tenemos las aplicaciones más utilizadas Vamos a quitar aquí el desinstalar Tenemos orden propio Podemos ordenarlas como nosotros deseemos Por ejemplo acá Y también siempre podemos añadirlas a la página de inicio de la siguiente forma Entonces bueno sigamos acá Acá las tenemos las más utilizadas O las aplicaciones instaladas que son las que están separadas De lo que es las aplicaciones del sistema Tenemos el playlist todo y bueno Está bastante bien el Launcher El Launcher también es una APK que se instala Sencillamente sin ningún tipo de problema Ahora nos vamos al Wallman La aplicación aquí de lo que es la de la música Está bastante bien Ahí las tenemos todas las carácturas Como propiamente pues Wallman Esta aplicación de Sony Siempre tiene pues esta forma Estas animaciones Son muy común De esta aplicación Los intérpretes tenemos acá Canciones y álbumes Acá tenemos uno que tenemos reproducido Ahora se escucha bastante genial Aquí vamos cambiando como siempre Vamos a añadir a favoritos Etcétera Aquí tenemos ajustes Ajustes de mejor del sonido Que la verdad Particularmente esta aplicación para el sonido Me gusta mucho Porque pues se ve bastante genial Acá arriba también La aplicación de álbum Que es la aplicación de reproductor Para fotos Acá tenemos todas las imágenes Va bastante genial también Tenemos luego el paper oficiales También de la Espera Z3 Ya que estamos acá Los vemos Para que los puedan instalar Son imágenes normales Descomprimen Y borrar Y les pasan a su terminal Seguimos Entonces bueno Acá las tenemos Tenemos las de la cámara Tenemos ordenadas propiamente Por carpetas Así que nosotros navegar Y tiene pues unas animaciones Y unas transiciones Bastante excelentes Y unos difuminados Que se ven muy buenos La parte de los videos También pues está bien Ahí tenemos Se reproduce por ejemplo Uno de los últimos videos Que yo grabé Y le damos acá Pues para verlo también Ahí está Y le ponemos a la vuelta también Y funciona pues bastante bien Esta aplicación Vamos para atrás Entonces ya saben Cómo instalar la aplicación Ahora vamos a verle Los fondos del que tenemos Los fondos acá Fondos animados Acá tenemos De último Xperia Ahí tenemos para elegir Si queremos aquí El color que deseemos Solo un color Y pues cada vez Se va cambiando Cada vez que vamos Deslizando el dedo Por la pantalla Pero lo tenemos aquí Aleatorio Para que se vaya También cambiando Y listo Ahí lo aplicamos También es un fondo Que va bastante genial Y se ve bastante bonito Con nuestro tema Así que bueno Android 10 Eso ha sido todo Por esta personalización De Xperia Z3 Espero que les haya gustado Así que espero Que la puedan disfrutar También en su terminal Venimos con próximos videos Como un top de Spouse Framework De módulos Que están bastante geniales Juegos Así que bueno No se despeguen Acá del canal Y de la página de Facebook Para estar al tanto De todas las noticias Nos vemos en otro video Espero que estén muy bien Un saludo para todos